Música Hermano Puertas, soy un muchacho de 18 años y me gusta la líder de jóvenes. La saludo, pero no sé si a ella le gusta otro. No sé qué hacer. Le pedí a Dios confirmación y no he visto nada que me aconseja. Música Era una persona enamorada por andar alegre. Él inventó en la cabeza una fulana dulcinea y salió en una aventura para libertar a Dulcinea que él suponía que estaba encerrada en un castillo que no tenía puerta ni ventana. Y salió a libertar a Dulcinea. Era un amor platónico, un amor romántico que no tenía sentido. Primero que todo, estás demasiado joven. Dedícate a tus estudios, a buscar una profesión que Dios te dé. Tiene un oficio con el cual puedas sostener tus gastos, los de la mujer tuya y de tus hijos en el día de mañana. La mejor edad para casarse es cuando ya has estudiado, has sacado una profesión, tienes un trabajo con el cual puedes sostener una familia. No tienes que andar buscando novia a los 18 años, a los 20 años. No has madurado mentalmente. Y ahí es de donde vienen tantos fracasos. Muchachos que se enamoran más que todo por el físico, por la carne, por la apariencia. Ora a Dios, espera en Dios, saca una profesión. Y cuando tú seas un profesional, cuando tengas un oficio, cuando estés produciendo, van a sobrar mujeres que quieren tener un esposo diligente, un esposo productor como tú.